precisamente que tú des tu opinión como cientista político de todo lo que está sucediendo y de esto que hablábamos ahora, de las violaciones a los derechos humanos, con al mismo tiempo con los saqueos, con la violencia que se ve en las calles y con las marchas, para que diferencies todas estas cosas que estamos viendo al mismo tiempo. Qué fácil. Pero tú eres cientista político. No, no creo que ninguno de nosotros esté equipado para entregar una respuesta concluyente a lo que está ocurriendo. Y todos vamos a caer en la tentación de hacer diagnósticos cuando creo que el movimiento aún está muy verde. Generalmente las reacciones más ponderadas, más frías, es cuando el fuego se apaga un poco y creo que todavía no estamos en ese escenario. Hasta el momento lo que vemos es un movimiento bastante diverso, transversal diría yo socialmente incluso. Al principio parecía que tenía que ver con la precarización, con aquellos que no tienen para llegar a fin de mes. Y en ese sentido yo creo que respondió el presidente con subir el salario mínimo, con las pensiones del 20%, los 60% más pobres. Pero después esto parece que también se mezcló con una clase media y un conflicto de expectativas, de que el modelo no estaba a la altura de responder a sus propias promesas. Se intersoccionalizó, como se dice. O sea, ya no tenía que ver solamente con un problema de pobreza, sino también de abusos y opresiones que tú sientes en una serie de ejes y quehaceres cotidianos. Me parece a mí hasta ahora que este movimiento tiene dos ejes que podríamos llamar mínimos comunes. ¿Cuáles? Por un lado yo creo que está la sensación de que hay un alza en el costo de la vida sistemático, que te pega directamente en el bolsillo. No llegar a fin de mes. No llegar a fin de mes. Y que tiene que ver con las cuentas del agua, de la luz, etc. Y bueno, y el metro, que esa fue la chispa que encendió. Y por otro lado una percepción muy tangible de abuso. De que hay una elite, una dirigencia, política, económica, cultural, como la quieras tú describir, que siempre se las lleva a pelar. Y eso me parece que esas dos hebras están en casi todos los discursos. Con esto no quiero decir que no haya un discurso de cambiar el modelo radicalmente o de cambiar la constitución. También está. Pero no sé si es el mínimo común. El mínimo común generalmente es lo único que yo creo que compartían el millón dos que estaba en Santiago y los dos millones que estaban a nivel nacional. Ahora, dicho eso, tenemos una relación media paradójica con lo que está ocurriendo. Porque a todos nos gusta decir que el fin no justifica los medios. Pero es evidente que el Chile despertó, se produjo a partir de un acto violento. Preguntémonos a nosotros mismos cuántos chilenos habrían salido a marchar el viernes pasado si el viernes anterior nos hubieran quemado simultáneamente cinco estaciones de metro. Y tenemos esa relación media ambivalente. Porque por un lado decimos, no, obviamente no me gusta la forma. Pero si no hubiese sido de esa forma, probablemente Chile nos habría despertado. Y nos da hasta temor reconocerlo. Como dices tú, Cristóbal, el contrafactual, dices tú siempre. Sabemos si esto hubiese pasado sin eso, porque en el fondo siento que eso le hace el juego a aquellos que creen que la violencia puede ser un método para hacer despertar a las sociedades. Porque a lo mejor despertábamos igual. A lo mejor venía, y yo siempre creí, la gran marcha de la salud, que era uno de los grandes temas pendientes, que uno decía, ¿cómo esto no ha reventado si el tema de la salud es una crisis en Chile? No sé si podemos constatarlo. Lo que yo estoy sugiriendo no es necesariamente lo que a mí me gusta. Muchas veces los observadores vemos cosas, y si somos honestos, que no necesariamente coinciden con lo que nos gustaría que pasara. A mí me da miedo ese razonamiento, pero reconozco que está presente. Hay mucha gente que dice, si no hubiésemos pateado el tablero en forma violenta, no habríamos tenido. Y ya vemos varios que creo que ellos tienen la razón. Y yo les pregunto a ustedes por el contrafactual. ¿Ustedes creen que si no hubiésemos tenido el viernes anterior, habríamos tenido el viernes reciente? Pregúntenselo ustedes. Pero entonces, ¿estamos en un equilibrio que era tan débil? ¿En un equilibrio que era tan, entre comillas, inestable, tan precario? Es una estupenda pregunta. Yo creo que los equilibrios y las estabilidades son mucho más frágiles de las que pensábamos, por un lado. Y aunque podamos, de hecho, coincidir con el gobierno de que aquí había un acto organizado, coordinado, por un grupo anarquista, que puede ser cierto. ¿Sabes qué más? Con Prémol, Maduro, Norcorea, ok. Pero después, la señora que estaba afuera, mientras las llamas crecía, y decía, yo igual estoy de acuerdo, por decirlo de alguna manera, el gobierno se preocupó más de la mecha que encendió la pradera que del bosque que se le estaba quemando en paralelo. Y eso creo que fue el error que... Ahora se suma a Iván también a esta hora, y Erick, intégrate a la conversación. Sí, no, yo... Perdón, yo solo coincidí con Cristóbal. Hay un mínimo común que ha ido como invisibilizándose, que tiene que ver con que la gente no llega a fin de mes. Mira, hay datos, dos datos muy claros, que no son encuestas, ojo, son root a root. De los cotizantes en el Seguro de Santía, que son más de 4 millones, el 80% gana menos de 800 lucas líquidas. Y la mitad gana menos de 400 mil. Ojo, no es una encuesta, son chilenos de verdad. Y es evidente que hay una molestia. El 10% de los hogares en Chile le ingresan 300 lucas al mes, y el 10% más rico le ingresan 3 millones. Entonces, yo creo que el problema es que la agenda social del gobierno quedó corta, quedó muy corta. Si no puede ser que le digamos a la gente con letra chica va a tener ahora 350 lucas de salario mínimo, pero cuando le preguntan, ¿bruto? Sí, es bruto, no es líquido. ¿Y quién lo paga? No, el empresario no, lo paga el Estado. O sea, usted mismo. O sea, esa respuesta, la gente no es lesa. Si eso quiero decir. Sí, y ya vamos a estar hablando de las medidas que se están tomando y cuáles tienen que venir también. Pero, Cristóbal, es que me quedé pensando lo que estás diciendo porque me preocupa un poco. Yo siento que esta era una marcha de millones de personas, que ya es muy contundente y eso habla por sí solo. Los pingüinos, los pingüinos fueron acogidos en las demandas y no tuvieron que incendiar el metro de Santiago. Entonces, yo no creo que para ser escuchado tenga que estar la violencia de por medio. Yo creo que la marcha era tan contundente en distintas partes de Chile que habla por sí sola, la del viernes y que en distintas partes, después en Valparaíso y en otras regiones. Entonces, si los pingüinos fueron escuchados por lo contundente de sus marchas y esta es la más grande que hemos tenido por lo menos en los últimos 30 años, yo no creo que aquí uno pueda decir si no hay violencia, no son escuchadas las demandas. ¿Tú crees que a mí me gusta esa conclusión? Que a mí me aterra esa conclusión. Pero espérate, Cristóbal. Yo como... No, no, no. No, 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 no está diciendo eso. Mi punto es que el Chile despertó que en general lo celebramos, lo compartimos como hashtag, nos produce una sensación de... Y de una comunidad reencontrada y todo eso está bien. Todo lo contrario. Yo me imagino que aquí todos los partidos políticos y el gobierno por medio, si creyera que detrás de las demandas están los vándalos, no creo que sean acogidos. Mi punto es que el Chile despertó porque alguien te pegó una patada mientras estabas durmiendo y te sacó de la cama. Pero no...